Déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame amarte No seas cruel, conmigo no gruntes, agresivo o no, resistivo o no Sabes, puerto me invita, siento tu calor, me sube el color Mi mundo está un poco cambiado, déjate querer, déjame querer Siente el aire y escucha tus latidos, déjame querer, déjate querer Déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame amarte Déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame que te ame Déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame amarte Déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame que te ame Déjame quererte más, solo un poco, un poco más Déjame que te ames Déjame quererte más, solo un poco, un poco más Déjame amarte El exceso de pudor enfría, el deseo de amor Las almas humildes se hicieron para atar y sentir amor Hoy mi mundo está un poco cambiado, déjate querer, déjame querer Siente el aire y escucha tus latidos, déjate querer, déjame querer Déjame quererte, déjame quererte Déjame amarte Déjame quererte Déjame quererte más Déjame amarte más Oh, déjame quererte Déjame amarte Déjame quererte Déjame amarte Déjame quererte Déjame quererte Déjame amarte Oh ¡Suscríbete al canal!